No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrá ¿Vinieron de San Juan a disfrutar del Echad de Andrés? Sí, de San Juan, buenísimo, muy buena la fiesta, increíble ¿Fueron las dos noches? Sí, las dos noches, pero estamos la semana pasada Ajá, ¿y cómo lo están pasando? Espectacular, por lo menos yo muy bien, no sé ¿Qué le da acá el camping? Muy bueno, buenísimo ¿Alguna dificultad tú bien? No, por ahí que vos querés entrar al baño y te dicen que no Que vas al químico, vas al químico Y le decís por qué no podés entrar y te dicen porque están limpios Todavía bueno, entonces no ¿Todas las semanas estuvieron acá en el camping? No, 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 hemos estado en un hotel cerca de la Terminario Y acá nos hemos venido el jueves ¿Hasta cuándo se quedó? Hasta el martes, mierda ¿Cuál fue la noche de la cheta que van a contar? La primera, porque ayer no había un tiempo, estaba medio vacío Pero estaba muy bueno, por lo menos hasta acá, ninguna dificultad Muy bueno todo Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Quítar Quítar Quítar